Son escenarios naturales que, gracias a sus formas y colores, resaltan el esplendor del paisaje. Su belleza evoca a escenas de películas, a cuadros de pintores extraordinarios o a famosas fotografías. Obras de arte diseñadas por el ser humano, solo queda admirarlas y conservarlas por muchos más años. Es por eso que Top 6 te presenta los jardines más bellos del mundo. Déjate cautivar por estas maravillas. 6. Jardín Etnobotánico de Oaxaca, México. Ubicado en el Centro Cultural Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, que fue construido como convento para los frailes dominicos, el día de hoy alberga a uno de los jardines más impresionantes del mundo, el cual muestra en vivo cientos de especies de plantas, todas ellas originarias del estado de Oaxaca. Las plantas provienen de diferentes regiones, tanto de climas áridos como húmedos, de las zonas tropicales bajas y de las áreas montañosas, templadas y frías. El jardín representa así la gran diversidad de climas, formaciones geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a este estado de la República Mexicana. 5. El Jardín de Versalles, Francia. Situados al oeste del palacio, los jardines cubren aproximadamente 800 hectáreas de superficie, la mayoría tratada paisajísticamente como jardín francés. Es sin duda el jardín más famoso del mundo. Construido por Luis XIV y diseñado por André Le Notre, el trazado de los jardines requirió de enorme trabajo. Cantidades extraordinarias de tierra tuvieron que ser cambiadas para diseñar los macizos de flores, la oranjerie, las fuentes y el canal. La tierra fue transportada en carretillas, los árboles fueron transportados de todas las provincias de Francia por miles de hombres. A veces, regimientos enteros participaron en esta vasta empresa. 4. Jardines Rikujien en Tokio. Rikujien a menudo se considera el más bello paisaje del jardín japonés de Tokio. Construido alrededor de 1700 para el quinto shogun, Tokugawa. Rikujien significa literalmente jardín de seis poemas y reproduce en miniatura 88 escenas de poemas japoneses famosos. Cuenta con un gran estanque central rodeado de colinas artificiales y áreas boscosas, todos conectados por una red de senderos. Una de las mejores épocas para visitarlo es en otoño, siendo particularmente bello a partir de finales de noviembre y principios de diciembre, cuando sus impresionantes arces convierten el jardín en uno de los más coloridos del mundo. 3. Jardín de la Especulación Cósmica. El Jardín de la Especulación Cósmica, ubicado en Escocia, fue creado por el arquitecto paisajista, teórico e historiador de la arquitectura, Charles Hanks. Y se trata de una extraña atracción de 12 hectáreas, teniendo como inspiración las matemáticas y la ciencia. Contiene esculturas y arreglos paisajísticos, basados por ejemplo en agujeros negros, figuras geométricas, la hélice de ADN y otras cosas. Así, en realidad, las plantas no son las que abundan allí, siendo una gran atracción turística por su originalidad. Solamente puede ser visitado una vez al año, ya que abre sus puertas el día 5 de mayo de cada año y solo por 5 horas. 2. El Jardín Butchart, Canadá. En 1904, Jenny Butchart decidió embellecer la antigua cantera de piedra caliza abandonada que había explotado su marido para la producción de cemento en su fábrica. Empezó poco a poco, primero unas plantas, luego unos rosales, y así, sin parar, creó uno de los jardines más bellos y coloridos de Canadá. Los 5 jardines, entrelazados por distintos senderos, muestran más de 700 variedades de plantas que forman un impresionante espectáculo que varían sus tonalidades según la temporada del año. 1. Miracle Garden, Dubai. Y como muchos ya lo imaginaban, el primer lugar le pertenece al Miracle Garden o Jardín Milagroso en Dubai. Pero, ¿cómo hacer un paraíso florar en pleno desierto? Y es que en esta atracción de 7 hectáreas, ubicada justo a las afueras de la ciudad, para evitar los problemas de falta de agua, puesto que en esta ciudad las lluvias son poco frecuentes, mantienen hidratadas las plantas usando agua residual y un sistema de irrigación por goteo, abarcando 72 mil metros cuadrados, todos repletos de originales y coloridos diseños realizados con flores. Podemos encontrar desde pirámides, corazones, iglus, estrellas, camas de petunias en diferentes tonos, arcos de geranios, etc. Se puede visitar desde octubre hasta finales de mayo, porque de junio a septiembre las temperaturas superan los 40 grados centígrados, cerrando las puertas. Y claro, tratándose de Dubai, ya hay récords mundiales para presumir, como el muro más largo de flores, el cual mide 800 metros, además el reloj de flores más grande del mundo y la pirámide de flores más alta. Y ahora que ya conoces todas estas bellezas diseñadas por la mano del hombre, ¿qué opinas? La verdad es que el jardín de mi casa se ve ahora muy sencillito comparado con estos. Me encantaría visitarlos todos, ¿y a ti? Antes de despedirnos, agradecemos a nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de opinar en los videos y de proponernos nuevos temas. Todos serán tomados en cuenta y pronto los podrán ver en Top 6. También te agradecemos, nos escribas, algún dato bello, agradable o famoso de tu ciudad. Haremos videos y pondremos tu nombre. Como ya es tradición, mandamos saludos a... Joaquín Naranjo, Franco Romero de Orlando, Florida, Jessen Black de Colombia, Ana Torres y muy especialmente a nuestro amigo, Óscar Echeverría, quien fue el primero en opinar en el video llamado Los Rituales Extremos a la Adultez. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmopolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmopolis. Pero tranquilos, Cosmopolis continúa.